Desafiando al mundo desde el sofá Es una noche más pero nada es igual Y ahora todo me sabe a ti Y no encuentro la próxima para olvidar Los días junto a ti Construí un túnel entre tú y yo Y fue donde descubrí que se puede encontrar Un camino para los dos Nada ocupa tu lugar Y el recuerdo que aún está en mi habitación Se me ha roto el mundo de cristal Y me pongo a recordar Los días junto a ti Construí un túnel entre tú y yo Y fue donde descubrí que se puede encontrar Un camino para los dos Y fue donde descubrí que se puede encontrar Construí un túnel entre tú y yo Y fue donde descubrí que se puede encontrar Un camino para los dos Un camino para los dos Y fue donde descubrí que se puede encontrar Un camino para los dos Un camino para los dos Un camino para los dos Cuando me dices adiós No siempre son hasta luego Cuando empiezas lo mejor Parece que tienes miedo Pero me aseguras que Nos vemos en el camino Que queda por recorrer Quiero que vengas conmigo Y a tu lado amanecer Nos vemos en el camino Que queda por recorrer Y a tu lado amanecer Cuando duele la distancia Cuando duele la distancia Y nos invaden las dudas Cuando me dices que no Que no debo tener ninguna Porque me aseguras que Nos vemos en el camino Que queda por recorrer Quiero que vengas conmigo Y a tu lado amanecer Nos vemos en el camino Que queda por recorrer Quiero que vengas conmigo Quiero que vengas conmigo Y a tu lado amanecer A tu lado amanecer Nos vemos en el camino Que queda por recorrer Quiero que vengas conmigo Y a tu lado amanecer Nos vemos en el camino